Son las 9 de la mañana con 16 minutos y estábamos pendientes de la cifra del desempleo que alcanza un 7,5% en el último trimestre móvil diciembre-febrero, diciembre de 2021 hasta febrero de este año. Y en los últimos 12 veces, según informa el Instituto Nacional de Estadísticas esta mañana, la estimación del total de personas ocupadas ascendió 7,4% incidida, dice este informe, principalmente por los sectores de comercio con un 9,9%, le sigue construcción con un 12,8% e industria manufacturera con un 10,9%. Sí, hay algunos de los números más importantes de este informe que muestra una nueva recuperación del empleo, 56.000 personas ocupadas más que en el trimestre anterior, noviembre, diciembre, enero, es lo que muestra el informe del Instituto Nacional de Estadísticas. Y es interesante también ver que también aumentó la fuerza de trabajo, es decir, las personas que están trabajando o participan del mercado laboral buscando empleo activamente también aumenta, es decir, más personas están volviendo efectivamente al mercado laboral a buscar un empleo y más personas están trabajando efectivamente, esos dos datos son bien relevantes también. Bien, por otra parte, el número de personas ocupadas ausentes, que eran personas que estaban con algún tipo de suspensión de contrato o algo por el estilo, decrecieron 7,9%, más de 85.000 personas en 12 meses, es lo que dice el reporte del Instituto Nacional de Estadísticas. Según el sexo, la tasa de desocupación, las mujeres, con un aumento de 8,3% en este último trimestre, y la de los hombres ha bajado, o por lo menos menos que el empleo femenino, con un 6,9%, decreciendo, dice el INE hoy, en 12 meses un 2,7% y un 2,9% respectivamente. Y las personas como ahí, tú también señalabas, ocupadas tuvieron este aumento de 7,4% que ha, y se ha destacado también en el informe, seguido o incidida tanto por las mujeres con un 9,9% y los hombres un poco menos de 5,5%. Sí, de todas maneras, nos estamos acercando a niveles de participación laboral de personas que están en el mercado del trabajo activamente a los niveles previos de la pandemia. Nos seguimos acercando, pero bien lento, seguimos lejos, por ejemplo, del casi 75% de participación que tenían los hombres a este trimestre, diciembre, enero, febrero, pero del año 2020, justo antes de que explotara la pandemia. En el caso de las mujeres, la recuperación ha sido algo más rápida en los últimos meses, pero también está lejos de ese casi 53% de participación que se registraban en aquel entonces. Pero los números siguen siendo todavía positivos, con un crecimiento del número de personas que están trabajando efectivamente, con más personas que están participando del mercado laboral. Son datos bien relevantes los que informa el Instituto Nacional de Estadísticas, a pesar de este aumento de la tasa de desempleo al 7,5%, un aumento respecto al mes anterior, siguen siendo buenos números los del mercado laboral en nuestro país. 9 de la mañana con 19 minutos, seguimos en materia económica, ahora también con información de esta hora, en las proyecciones en el Senado de Lipón, este informe de política monetaria y las proyecciones que se vienen en materia económica para los próximos meses y el próximo año. Claro, el Banco Central entrega trimestralmente este informe y lo que ha hecho como gran noticia, novedad de este informe, es que está proyectando un crecimiento para este año de entre un 1 y un 2%, es un rango menor al que había proyectado en su último informe. Escuchemos a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, a esta hora en la exposición de Lipón en el Senado. Casi dos puntos porcentuales más de lo que estimamos en diciembre. En esta mayor proyección se combinan varios factores. En un contexto donde la demanda interna continúa en niveles excepcionalmente elevados, el principal factor son las importantes y crecientes presiones de costo, lo que provoca un mayor incremento de los precios. Esto además hace prever que parte de las sorpresas recientes de inflación tendrán un carácter más persistente, pues reflejan un acomodo de márgenes ante el deterioro que experimentaron en los últimos trimestres. Se suma el alza reciente de los precios de ciertas materias primas debido a la invasión de Rusia a Ucrania y un tipo de cambio real que se ubica en niveles elevados. Por otra parte, la indexación se hará con una mayor inflación pasada, lo que tendría especial impacto en las variaciones mensuales del IPC durante marzo y abril, estimándose que ambas cifras serán elevadas. En pantalla podemos ver el cambio en la proyección de la inflación anual al cuarto trimestre de este año respecto a lo que teníamos previamente. Vemos que esta vez los factores de demanda pesan un 40% aproximadamente, los factores de costos externos pesan un 80% aproximadamente, tenemos ahí precios del petróleo, de otras materias primas, mayor inflación externa, condiciones financieras externas menos favorables. Y por el lado de los costos internos tenemos 1,2% de la diferencia y ahí tenemos presiones de costos, salario más elevado, mayor persistencia por efecto de la depreciación cambiaria. Es importante tener presente que la alta inflación es un fenómeno transversal entre economías, pero no siempre las causas principales son las mismas. En Estados Unidos y el Reino Unido destaca el impulso de la demanda y la estrechez del mercado laboral con una oferta contenida y presiones salariales al alza. En la eurozona la energía ha sido la principal causa de la inflación, contribuyendo en torno a la mitad de su aumento. En varios países de América Latina, en cambio, la ración fundamental se asocia al incremento de precios de energía y de alimentos. En el escenario central, la inflación anual tendrá un rápido descenso a partir de la última parte de 2022, ubicándose en torno a 3% para comienzos de 2024. Esta disminución de la inflación se verá intensificada por el retroceso de los precios de la energía y algunos alimentos, toda vez que nuestro escenario considera que los efectos económicos de la guerra se mantendrán contenidos y la oferta se acomodará, con lo que el impacto de estos precios comenzará a atenuarse en la segunda mitad del año. Bien, escuchamos a Rosana Costa, la presidenta del Banco Central. En este momento está exponiendo el informe de política monetaria, este IPOM, ante la Comisión de Hacienda del Senado. Algunos temas bien relevantes de la proyección que está haciendo el Banco Central. Ha recortado su estimación de crecimiento. Este 2022 creceríamos menos de lo que se estimaba hace algunos meses atrás. El rango de crecimiento sería de entre un 1 y 2%. Es una cifra bien relevante porque ahí está uno de los grandes dilemas para el Banco Central. ¿Qué hacer con la tasa de interés? Estimular la economía, por un lado, para que se reactive la actividad o bien tratar de frenar la inflación que está proyectando podría llegar hasta un 10% a mitad de este año, descendiendo hacia fines de 2022. Otro tema bien relevante, el 2023 podríamos caer nuevamente en un escenario de decrecimiento, de crecimiento negativo, 0,25% menos o de un crecimiento de hasta un 0,75%. Pero en la práctica es muy poco y se viene un freno a la economía bien importante para el próximo. Y por último, lo que planteábamos respecto a la inflación, Rosana Costa explicaba que hay distintos factores que explican la situación de cada uno de los países, pero en el caso de Chile, la proyección que está haciendo el Banco Central es de un 8,2% de inflación anual para este año. En el escenario central, en 2022 y 2022...